Gracias por la oportunidad, parece que semifinales creo que es el esfuerzo de todo el campeonato la cual hemos sido un grupo compacto, pequeño pero compacto, pero bueno las cosas se dieron en este partido es un partido de ida y vuelta, donde tú sabes que el que comete la falla es el que tiene que pagar la derrota pues a nosotros se nos dio y tuvimos que ganar con un buen resultado ahora esperar al rival para esa gran final bueno eso esperamos con fe que yo creo que esta va a ser la finalísima del año y esperemos quedar campeones como se dice, bueno el físico no pero el pincel queda este triunfo va para toda la gente del centenario que siempre va a estar en cada partido con nosotros apoyándonos hasta el último y para salseros en el deporte